Este es balón prisionero, ¿no? Igual lo habría que ir a por mano. ¿Balón prisionero, no? Pues venga, lo que necesitéis, hacedlo, venga. Este es 5R, ¿no? ¿El hoy? Seis. Venga, rápido, rápido, que se os va el tiempo, vamos. Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, rápido, 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 rápido. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh, un momento! ¡Eh! Parad, parad un segundo. Mal rollo. Si seguís esto nos da Navidad el año que viene. O sea, es que no... Oye, aquí caña de empezar. ¿Cuántos estáis? ¿Quién va a ser de los dos el que va a decirlo? Yo mismo. Venga, pues empieza tú. ¡Eh! Dividimos rápido. Así... Rafa, así no hacéis vuestro juego. Venga, los equipos ya están. Venga, divididlo uno a cada lado. Balón prisionero. ¿Qué diferencia hay con el quema? Yo es que no encuentro ninguno. Vale, o sea que es lo mismo quema que... ¡Eh! Cuando veas a alguien, por ejemplo, como el que lleva esa maravillosa camiseta de Filadelfia o de Bulls y está solamente tocando, dando tocos de balón, ese ya lo puede eliminar para el año que viene. Venga, vamos, caña, empieza ya. No, el campo es de allí para acá. ¿De allí para acá? Sí, lo ha hecho él así, porque es muy corto. Yo también pienso que... ¡Halo, así, venga! La cámara no es peligrosa. Venga, venga, ponesolos a este año... Ponerlo en este ángulo y empezar ya, venga. ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 ¡Marina! ¿Quitas de ahí que te vas a poner? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Claro, Ironia! ¡Sassosанием! ¡Feliz! ¡Salvando! 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 ¡Uh! ¡Viva! ¡Viva Corinda! ¡Feliz! ¡Viva Corinda! ¡Feliz! ¡Salvando! ¡Lo vamos tirando mañana! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Viva Corinda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! que grande ahí revítalo a ver 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 o a ver a ver una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!